Las autoridades de La Vega suspendieron las actividades en el mercado de las pulgas de este municipio debido a violación de medidas de distanciamiento físico. José Gerardo Rodríguez nos cuenta más detalles. Amigo, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente, con relación a esta información, las autoridades policiales en conjunto con la de salud pública cerraron y suspendieron las actividades comerciales del mercado de pulgas que se realiza en el sector Jeremías de La Vega ante la violación del protocolo sanitario para evitar la propagación del COVID-19. El comandante de la Policía Nacional en esa zona, Coronel Ronny Vázquez Mimentel, y el director provincial de salud, Julio César Capellán, dijeron que la medida fue tomada ante la aglomeración de cientos de personas que acuden a ese lugar. Además, manifestaron que mantendrán la supervisión en las arterias comerciales de La Vega durante el azueto navideño. Y en otra información, la representante del Poder Ejecutivo en Montecristi, Nelcy Cruz, se reunió con las asociaciones de Jet Skid y las autoridades del SESTUR, Ejército Nacional, Armada Dominicana, el Ministerio de Turismo y la Alcaldía a fin de buscar una solución a la prohibición del uso de esos motores acuáticos en las zonas turísticas y llegaron a un acuerdo de permitir que transiten a sabiendas de que deben llevar el protocolo para contrarrestar el COVID-19. Ya no hay nada que impida de que la gente que tiene Jet Skid puedan hacer su uso, si se va a regular ciertas medidas. Lo que le pedimos es una regularización en las reuniones principales que se hicieron aquí. También sostuvo que el uso de las motos acuáticas debe estar bajo los procedimientos que establece la Armada Dominicana. Y finalmente continúan las visitas de inspección en todo el país por parte del Viceministro de Seguridad Energética de Infraestructura del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Fausto Pérez, el cual según la resolución 002-2014 de la Ley 100-13, establece garantizar la seguridad energética y visitó la subestación ubicada en Sánchez, también otra en Samaná, y como parte de esas visitas en la zona turística que son de gran importancia por lo que hacen los esfuerzos necesarios para garantizar el suministro eléctrico. Inspeccionar todo lo que es el ente energético de la República Dominicana. Tener una seguridad energética de las infraestructuras críticas, que son críticas cuando no se les da el mantenimiento correcto. Destacan que además de la inspección, estas visitas sirven para consensuar con los diferentes sectores y protagonista del sector eléctrico en el país. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches.